Shakira ha demostrado que es mucho más que una cantante exitosa. También es una hija atenta y amorosa, sobre todo con su padre, quien recientemente atravesó momentos delicados de salud. Y es que aunque la estrella colombiana se encontraba en medio de su polémica separación de Gerard Piqué, nunca dejó de darle cariño al hombre que le dio la vida. Incluso se hizo viral un video donde ella sale besando sus pies. Los fans no tardaron en reaccionar a estas tiernas imágenes, ya que a través de ellas pudieron conocer a Shak en su faceta como hija y el excelente trato que tiene hacia su progenitor. Algo que pocos habían visto. En varias ocasiones, el padre de la barranquillera tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital, pero jamás estuvo solo. Su familia y Shakira siempre se mantuvieron cerca de él. Durante su recuperación, la cantante no dejó de expresarle todo el amor y en diversos momentos usó sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras. Además, se convirtió en la vocera oficial de su estado de salud ante todos sus seguidores. Sin duda, el 2022 fue un año bastante difícil para ella, pero ha demostrado que es una mujer llena de actitud positiva y que no se doblega con facilidad ante las adversidades. A pesar de las preocupaciones, sabe que su familia y sus pequeños son su mejor apoyo, así como ella también lo es para sus seres queridos.